Un día como hoy, pero del año 1844, mediante la proclamación de la independencia nacional, un grupo de patriotas legendarios creó una nación libre, independiente y soberana con el nombre de República Dominicana. Rebosante de patriotismo, la juventud gloriosa de nuestro país le puso fin a 22 años de ocupación del territorio dominicano por la vecina República de Haití, lo cual constituía una afrenta para la población de esta parte de la isla de Santo Domingo. Motivados por los ideales de Juan Pablo Duarte, el patricio Matías Ramumella disparó el histórico traucazo en la puerta de la misericordia, mientras Francisco del Rosario Sánchez hizo la bandera dominicana en la puerta del conde al grito de Dios, patria y libertad. Gracias por ver el video.